La tercera es la vencida, Andrés Manuel López Obrador al fin es el presidente de México y las redes sociales declararon inaugurado el nuevo sexenio de memes. Entérate, este es el menú que degustan invitados de AMLO en Palacio Nacional. Aún no concluye el primer día de la Cuarta Transformación, pero ya es tema de conversación la toma de posesión de AMLO y Griega. Obvio, su primer discurso como, presi, tampoco se salvó, como tampoco se salvó Enrique Peña Nieto de las Pedradas que le aventaba AMLO sin embargo, la euforia llegó cuando AMLO expresó, me canso, ganso, pues no hay marcha atrás en el aeropuerto de Santa Lucía. Hey, ¿pero quién es ese chico interesante detrás de nuestro AMLO? ¿El cadete Tello? Bueno, esa es otra historia. Realiza cadete robocameras while on number.